La ambulancia del Serenazgo hasta la fecha prestó auxilio a decenas de personas que sufrieron accidentes de tránsito. Además atendió al llamado de ciudadanos que no tienen la posibilidad de pagar los servicios de una ambulancia. Bueno, el servicio que estamos brindando a través del Serenazgo Municipal con la ambulancia como valor agregado al trabajo de prevención que estamos realizando siempre en salvaguarda de la vida y de la salud de las personas. Ya hemos realizado 24 intervenciones, 12 de ellas han sido por accidentes de tránsito y las 12 restantes son apoyos que hemos brindado a los ciudadanos, no solamente de Tarapoto, sino también de la banda de Gilcayo como también de Morales. Esto para trasladarlos, por ejemplo, desde un hospital hasta su domicilio, personas que han sido dadas de alta, que han estado en ese lugar, como también muchos de su domicilio que se encontraban delicados de salud y era necesario trasladarlos a un nosocomio para que puedan ser atendidos por un tema de emergencia. Entonces, esta es la labor que estamos brindando las 24 horas del día, todos los días, en beneficio de nuestros ciudadanos. Como les digo, este es un valor agregado que estamos haciéndonos al trabajo de prevención, puesto que el Serenazgo Municipal siempre está en salvaguarda de la vida, de la salud, en defensa de los patrimonios, del orden, de la paz y de la tranquilidad, siempre dándole soporte a nuestra Policía Nacional. En este caso, las atenciones que estamos haciendo nosotros es con la finalidad de ir mejorando nuestros servicios, que siempre va a contribuir en beneficio de nuestros ciudadanos. Para un servicio eficiente, el personal del Serenazgo recibe constante capacitación. La capacitación en el Serenazgo Municipal es permanente. Nuevamente, ya tenemos programación hecha para este mes de marzo para seguir capacitando a nuestros serenos en diferentes temas, desde normas legales, temas psicológicos, temas de lo que es primeros auxilios, porque los primeros auxilios siempre hay que estar refrescándolos. Tenemos el soporte de los médicos que siempre nos están ayudando para poder brindar un servicio eficiente a nuestros ciudadanos. Entonces, la capacitación es importante. Es por ello que los serenos, cuando intervienen, saben lo que tienen que hacer en un determinado momento, saben cómo se debe prestar el auxilio a las personas, saben cuándo se debe intervenir una persona, cuando hay flagrancia delictiva, a dónde hay que llevarlos, qué cosas hay que hacer, cuáles son los protocolos, para evitar problemas, no vulnerar derechos de los ciudadanos, tampoco cometer algunos errores y que posteriormente puedan repercutir en contra negativa de nuestra institución. Es por eso que la capacitación es importante y esto lo estamos haciendo de una manera permanente. Ante cualquier emergencia, para solicitar la presencia de la Policía y Serenazgo pueden contactarse a través de los siguientes números, 915 071 474 o al 980 664 736. Tenemos dos líneas telefónicas que están habilitadas, es el 915 071 474, el otro teléfono es el 980 664 736. Son dos líneas telefónicas que están habilitadas a las 24 horas del día para poder atender a nuestros ciudadanos cuando se presentan informaciones, personas sospechosas, algún acto delictivo, accidentes de tránsito o también cuando necesitan de repente para casos de emergencia el servicio de la ambulancia del Serenazgo Municipal.